Una novedad que puede ser extraordinariamente importante para afianzar la credibilidad que puedan tener estos medicamentos que fueron aprobados hace tiempo. Muchas veces hacemos entrevistas experimental, pero esta vez es un estudio hecho sobre medicamentos que tienen años en el mercado y el resultado ha sido impresionante en términos de la batalla contra la diabetes y también contra la obesidad. Súper agradecido con el doctor Carlos Riveros que nos acompaña para hablar de este tema. Bienvenido. Gracias Pedro, siempre es un placer conversar contigo de estos temas e informar a la comunidad también. Rarísimo encontrar porcentajes tan altos de impacto positivo en algún medicamento, ¿verdad? Sí, para ponerte en contexto, el estudio más grande que hicimos por ejemplo en Prediabetes hace muchos años se hizo el porcentaje de prevención de una persona de llegar a ser diabético, de ser prediabético, a ser diabético, podría ser de un 62, 63% haciendo un extremo cuidado de lo que son los cambios en su vida, digamos en cuanto a dieta, ejercicio y este tipo de cosas, pero extremo. Y el Metformin, que era el medicamento que había en ese momento, podía evitar a una persona ser diabético, pasar de prediabetes a diabetes en un 32 a 36%. Estamos hablando de un 94% que este medicamento podría evitar que una persona de prediabético se vuelva a diabético. Eso de por sí ya es una novedad, pero además de eso los beneficios que se han encontrado en cuanto a la reducción del peso, que es una reducción significativa, teniendo en cuenta que previos medicamentos no han sido tan exitosos, más o menos un 23% del peso que suena bastante atractivo, pero además Pedro, hay otros beneficios que se han descubierto con este medicamento como beneficios cardiovasculares en personas con insuficiencias cardíacas, problemas con el hígado, por ejemplo, de hígado graso. Quiere decir que estamos ante un tipo de medicamento que sé que se van a seguir desarrollando y que vamos a encontrar probablemente muchos beneficios más. ¿Estoy confundido o son dos medicamentos con el mismo componente central? El TIRCEPATI, que es el monyaro, digamos, tiene CEMBAUM, es el mismo medicamento exactamente, pero fue pasado hacia la FDA, uno para tratamiento de diabetes y el otro para tratamiento solamente de obesidad, pero es el mismo componente. Y ahora existe el otro medicamento que es el CEMBAUM, que es otro tipo de medicamento que hace el mismo efecto, pero ese sí no es exactamente igual. ¿El monyaro y el CEMBAUM son como los CEMBAUM, inyectables ambos? Son inyectables ambos, sí. Ahora, los CEMBAUM tienen una forma oral que se llama ribelsius, que es el único oral de este tipo de medicamento que existe. Doctor, cuando se habla de 23%, para ponérselo en perspectiva a nuestros televidentes, en términos de lo que pesamos, yo estoy pesando como 210 libras. Es el equivalente a perder básicamente 50 libras. Para una persona que pese 150, 160, estoy pensando en damas que midan 5 pies y que estén en el nivel de obesidad extrema, es perder casi 40 libras. Correcto. O sea, estamos hablando de un medicamento que ha sido probablemente de los más eficaces para hacer perder peso. Y específicamente este tipo, el CEPATY, que tiene una doble acción. Digamos, una es el GLP-1 y la otra es el GIP. Son dos receptores diferentes, pero que pueden hacer una actividad que logra que la persona también pierda peso y pierda la necesidad de comer tanto y tenga una saciedad, una sensación de saciedad que hace que no coma tanta cantidad. Creo que es un gran logro. Cuando hablamos de bajar de peso, una libra es como 3.500 calorías, más o menos. ¿Correcto? Sí, correcto. O sea que cuando se habla, este estudio establece que muchas personas perdían en el entorno de 800 calorías semanales, si no me equivoco. O sea, una... Bueno, perdón, 800 libras... Es verdad, 800 libras. 800 calorías diarias. Ya, exacto. Sí, y en algunas personas puede ser inclusive más. Digamos que este es un promedio, pero hay personas en las que están mucho más motivadas y que además del medicamento, la motivación muchas veces es económica porque cuando uno compra un medicamento y no se lo da al seguro, pero es costoso, el efecto psicológico de estar gastando en el medicamento o en la dieta o etcétera, en cualquier método, también tiene un peso, sobre todo al principio del tratamiento. Así que hay personas que podrían perder mucho más peso también. Pero qué interesante eso, ¿verdad? Porque eso es como, caramba, con lo liviano que me dejó el bolsillo esto, más vale que me quite peso. Sí, hay un efecto psicológico cuando uno empieza a leer un libro, por ejemplo, de una dieta que salió y uno lo compra, ese efecto inicial que dura aproximadamente tres a cuatro semanas, digamos, tiene cierta importancia también. Así que la persona está motivada. Entonces, pero la obesidad es una condición bastante difícil, bastante difícil de entender primero porque es bastante compleja, pero también es bastante difícil de tratar. Pero esa misma obesidad nos lleva a múltiples problemas médicos, pasando por la diabetes, pero también otros problemas cardiovasculares. Y es muy interesante esto que te voy a decir, y es, hay un estudio que está en curso para este mismo medicamento para tratamiento de la apnea del sueño. No sé si has oído hablar del ronquido que produce el paro. Sí, 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 de la apnea sin duda, pero ni idea, tenía que podía ayudar con eso también. El estudio está en curso, lo estoy diciendo de una forma, digamos, apresurada, pero, y no sé qué resultados tendrá. Pero es interesante que lo estén estudiando porque cuando un laboratorio le dedica dinero a un estudio es porque piensan que sí hay una base suficientemente sólida para pensar que sí podría ayudar. Me imagino que por la pérdida de peso sí puede hacer una mejoría, pero parece que hay algún otro factor que hace que la persona mejore la apnea del sueño con este tipo de medicamento. Así que es muy interesante, todavía estamos descubriendo cosas, digamos, la medicina siempre está, y hemos conversado eso antes contigo, la medicina siempre está en movimiento y siempre creo que los seguros son los que van a estar un poquito en aprietos porque definitivamente los medicamentos se van a estar imponiendo uno encima del otro y uno más costoso que el otro, así que no sé qué va a pasar con eso. Por cierto, ¿son muy costosos estos medicamentos del estudio que se hizo durante estos años con el tema de la diabetes y de la obesidad? Son bastante costosos, o sea, digamos que en promedio, encontrándolos, digamos, lo más barato posible, podrían ser 600 dólares probablemente al mes o algo así. Son costosos, la verdad. Creo que en la medida en que vayan usándose más y vayan, digamos, ya por lo menos la parte de la investigación y todo eso pagándose, probablemente vamos a tener mejores costos. Pero al final yo pienso, con este fenómeno que estamos viendo, que van a tener que ceder, tanto los laboratorios como los seguros y con el gobierno, ceder en cuanto al beneficio real que esto está teniendo, creo que va a tener un impacto muy grande en la salud general, en el dinero que se gasta en enfermedades cardiovasculares por obesidad y diabéticos por obesidad. Así que creo que en algún punto de quiebre vamos a tener que pensar en disminuir el costo para que haya más acceso a este tipo de medicamentos y obviamente vamos a estar viendo, de pronto, efectos secundarios que son, digamos, bastante mínimos comparados con el beneficio. Pero si hacemos resta y suma, creo que vamos a tener un gran beneficio a nivel de salud pública. Una vez estos números se trasladen al público en general. Y alegría poder compartir buenas noticias en un territorio en el que tanta gente la pasa mal, precisamente por males de los que estamos hablando. Doctor, muchísimas gracias. Un gustazo como siempre. Es un placer siempre conversar contigo y con tu público también. Muy amables. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. El doctor Carlos Rivero con nosotros orientándonos en estas novedades que por fin nos permiten compartir cosas que van a generar unas cuantas sonrisas en nuestros televidentes.